Hola a todos, gracias por acompañarnos en El Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Las posibilidades de pasar la página y dejar atrás meses de incertidumbre generada por la pandemia parecen concretarse hoy gracias a las vacunas contra el COVID-19. En Colombia se viene adelantando el proceso de vacunación de manera paulatina. En esos momentos el país se encuentra en la primera fase del Plan Nacional de Vacunación y se espera que pronto se cumplan las metas proyectadas por los organismos gubernamentales. El gobierno estableció un procedimiento de vacunación en el que las entidades prestadoras de servicios de salud juegan un papel determinante, en nuestro caso la Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Colombia, para conocer cómo se ha venido desarrollando el proceso de vacunación por parte de Unisalud. Hablaremos en este programa con la doctora Olga Murillo Rojas, gerente nacional. Bienvenida, doctora Olga. Gracias, Laura. Gracias a los medios de televisión de la Universidad Nacional de Colombia por esta invitación. Empecemos este diálogo contándole a nuestra audiencia qué es Unisalud. Bueno, Unisalud es la unidad de servicios de salud de la Universidad Nacional de Colombia. Régimen especial, se considera el sistema propio de seguridad social y salud para los trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia. Cuéntenos quiénes son los usuarios de Unisalud. Bueno, los usuarios de Unisalud son los empleados directos de la Universidad Nacional, tanto administrativos como oficiales y docentes de la planta de la universidad, de todas las nueve sedes que tiene la universidad. Doctora Olga, hablemos un poco de los servicios que ofrece Unisalud, en qué consisten, cuáles son esos servicios que Unisalud ofrece a la comunidad universitaria. También tenemos entendido que son familiares también de la comunidad universitaria que hacen parte de Unisalud. Bueno, gracias, Laura, por esa pregunta. Es muy importante aclarar que los afiliados cotizantes son los empleados directos de la universidad, pero hay un grupo de beneficiarios que son sus hijos, sus esposos o los padres, cuando un cotizante no tiene como beneficiarios esposo, cónyuge o hijos. Definitivamente nosotros nos caracterizamos porque, por ser un régimen especial, cumplimos con el rol de asegurador y prestador. Contamos con cuatro sedes con prestador propio en las sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. Este es uno de los plus que tenemos nosotros en Unisalud, porque los prestadores propios garantizan la baja complejidad de los servicios de salud y para nosotros es una fortaleza porque desde allí, desde esta baja complejidad, nosotros tenemos un rol muy importante en la parte de la promoción y la prevención de la enfermedad. Tengo que decir que en este momento nosotros contamos con los cuatro prestadores en cada una de estas sedes. Estos prestadores en Bogotá, por ejemplo, contamos en este momento con 10.000 afiliados. En Medellín contamos con 3.400 afiliados, en Manizales con 1.400 y en Palmira con 900. Bogotá, por tener el mayor número de afiliados, cuenta también con mayor número de servicios habilitados. Sin embargo, en los cuatro prestadores se garantizan los servicios de baja complejidad y, como le digo, hacemos énfasis en la atención primaria, en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Doctora Olga, ¿y en la sede de Presencia Nacional cómo funciona Unisalud? ¿Está presente? Bueno, muy importante esta pregunta para dar claridad que todas las sedes de la Universidad Nacional, todos los funcionarios de planta de todas las sedes de la Universidad Nacional tienen derecho a afiliarse a Unisalud. Bogotá no solamente es responsable de los afiliados de la sede de Bogotá, sino que Bogotá también es responsable de la cobertura de las sedes de Presencia Nacional, como son la sede de La Paz, la del Caribe, la de Rauca, la de Amazonía, y, inclusive, la sede de Bogotá también es responsable de la población afiliada de la instanción Roberto Franco, que queda en la ciudad de Villavicencio. Entonces, desde Bogotá se coordina toda esta prestación del servicio a través de una red contratada adquirida. Doctora Olga, ya tenemos un contexto de lo que es Unisalud. Ahora le invito a que hablemos sobre el proceso de vacunación que se está adelantando contra la COVID-19. Cuéntenos si este proceso Unisalud lo está desarrollando teniendo en cuenta el Plan Nacional de Vacunación. Unisalud viene aplicando los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación. En un principio, como regímenes especiales, cuando se comenzó a hablar de la vacunación, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social empezó a esbozar la reglamentación para realizar este proceso. Los regímenes especiales hicimos una intervención directa para que nos tuvieran en cuenta en el Plan Nacional de Vacunación, así como en el Decreto 109, publicado en enero del 2021, los regímenes especiales quedamos contemplados en el Plan Nacional. En ese sentido, nosotros venimos cumpliendo estrictamente el Plan Nacional de Vacunación, que es controlado directamente en la distribución y la velocidad de la vacunación por el Gobierno Central a través del Ministerio de Salud y los entes territoriales. Cuéntanos, entonces, cómo se está llevando a cabo esta vacunación. Tenemos entendido que en Bogotá es habilitada la hemeroteca, donde se están vacunando a los afiliados que hacen parte de Unisalud, pero ¿cómo sucede en las otras sedes donde no hay puntos de vacunación específicos de Unisalud? Sí, Laura, exactamente. En Bogotá, por tener ya el servicio habilitado de vacunación en el prestador propio de la sede, se nos facilitó para habilitar un punto extramural ubicado en la hemeroteca, universitaria, nacional y es allí donde la población de la sede de Bogotá afiliada se está vacunando y vuelvo a reiterar que cumpliendo los lineamientos y la priorización que nos dio el Plan Nacional de Vacunación. También en este punto, esta mural, la sede de Bogotá hizo alianza con el Hospital Universitario Nacional para vacunar su población de talento humano y salud de primera línea en la etapa 1 y en este momento se encuentra vacunando la población de salud de la línea 2 en la etapa 2. En las otras sedes, pues no contamos con un punto propio porque este servicio previamente no estaba habilitado, sin embargo, por contar con una red amplia y suficiente, a través de esta red nosotros hicimos la caracterización de nuestra población, entregamos los estados de acuerdo a los grupos que contempla el Plan Nacional de Vacunación y es así como nosotros hicimos unos compromisos con estos prestadores para ir realizando la vacunación, tanto en Medellín como Manizales y Palmira. Sin embargo, hay que decir que la vacunación ha ido progresando de diferente forma en las diferentes regiones del país. En Medellín se presentan dificultades también porque las estrategias iniciales de vacunación a través de los prestadores identificados en este momento se está planteando una estrategia de puntos masivos de vacunación porque los prestadores que estaban habilitados tenían que hacer un agendamiento y esa actividad tal vez se les desbordó, entonces en este momento se está aplicando puntos masivos. Sin embargo, yo creo que es una estrategia que ya el resto del territorio nacional también está adoptando por que la logística se está viniendo complicando porque cada uno de los grupos están aumentando el tamaño. Doctora, yo quisiera preguntarle qué sucede antes de la aplicación de las dosis. Unisalud entrega la información de sus afiliados a estas entidades, quién entrega las vacunas, cómo sucede este proceso. Bueno, el proceso de vacunación es un proceso que está bajo la responsabilidad total del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social y los entes territoriales. Nosotros como aseguradores, porque nosotros fungimos en este momento como aseguradores, solamente en la Sede de Bogotá también estamos actuando como prestadores en el punto propio extramural, pero en general como aseguradores nosotros tenemos la obligación de caracterizar nuestra población, entregar estos listados completos con información completa, direcciones, teléfonos, correos, para que estas personas sean ubicadas, agendadas, en cada una de las etapas que les corresponda de acuerdo al grupo priorizado. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad en el sentido de hasta el momento de la vacuna. Pero nosotros también, como aseguradores, tenemos que seguir haciendo un seguimiento de que ese esquema sea completado. También estamos obligados a hacer un seguimiento en cuanto a que los pacientes presenten reacciones adversas a la aplicación de la vacuna. Pero el agendamiento es responsabilidad de los prestadores que están habilitados para aplicar la vacuna, la distribución y la marca de la vacuna, o sea, las diferentes vacunas que existen, esa distribución la hace el ministerio y ellos son los que dicen qué vacuna se aplica en cada una de estas poblaciones. Nosotros no tenemos injerencia en esto. El ministerio tiene una plataforma que se llama Mi Vacuna a través de todo este listado que se está actualizando, de todos los afiliados, de todos los aseguradores del país. El ministerio va alimentando esta plataforma y cada uno de los ciudadanos pueden aquí consultar en qué etapa fueron priorizados. Si no se encuentran en esas etapas priorizadas, a través de esa misma plataforma, el ciudadano puede solicitar que por favor sea corregido el grupo de priorización. Pero nosotros en esa parte no intervenimos. Nosotros solamente nos dicen qué población tenemos que vacunar, quién pertenece a cada grupo y hacemos la vacunación aquí en Bogotá directamente y en las otras sedes a través de prestadores. Doctora Olga, Unisalud está vacunando a sus usuarios de todas las sedes de la universidad o se ha presentado alguna dificultad para cumplir con el plan de vacunación en alguno de estos lugares? Bueno, yo creo que las dificultades que ha presentado Unisalud son las mismas dificultades que hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación. La vacunación va avanzando de acuerdo a la velocidad de entrega de biológicos. Por ejemplo, en este momento se está informando desde el gobierno central que vamos a empezar por quinquenios porque la población de 60 a 79 años también se dividió por quinquenios dado el volumen de esta población y se está informando que ya se va a empezar a vacunar de 65 a 79 años, situación que no está sucediendo en ninguna de los municipios donde tenemos prestador propio ni en ningún municipio del país porque todavía los biológicos no están disponibles. Entonces, la velocidad en la que va avanzando la vacunación Unisalud ha ido avanzando en ese proceso. Dependemos del número de vacunas y la entrega y la velocidad en que van entregando los biológicos a cada uno de los entes territoriales. En Medellín, tal vez, vale la pena mencionar que la estrategia inicial era vacunar a nuestra población afiliada en los prestadores adscritos contratados propios de Unisalud. Sin embargo, en este momento, la estrategia del ente territorial tanto de Medellín como el ente territorial departamental decidió una estrategia de puntos masivos de vacunación. Entonces, en ese momento, se está utilizando esa estrategia que cada persona puede acercarse a estos puntos de vacunación, presentar su cédula, verificar si pertenecen a este grupo y también se verifica en la plataforma Unisacuna si está priorizado y si cumple con estas dos condiciones se vacuna en estos puntos comunes de vacunación. Esa fue una estrategia nueva que muy seguramente se va a aplicar también en el resto del territorio nacional porque el volumen está exigiendo otro tipo de logística. Doctora Olga, ya estamos llegando al final de este programa. Yo quisiera que le recordáramos a quienes nos ven y en especial a los usuarios de Unisalud qué deben hacer para recibir la vacuna. Gracias, gracias por darme este momento pues de que me pueda dirigir especialmente a la población afiliada de Unisalud porque pues una de las dificultades que hemos tenido es contactar al 100% de nuestra población afiliada dada la dispersión que se presenta de la población. Tenemos población dispersa en 26 departamentos en 6 distritos especiales y en 167 municipios. Esto nos obligó a que nos repartiéramos entre las cuatro sedes esta población en municipios hicimos una distribución de municipios con las cuatro sedes para poder llegar a estas personas que no han sido contactadas. También hemos utilizado el voz a voz pero quiero invitarlos a que por favor a través de la página web de Unisalud contamos con una ventana emergente en la cual tienen la posibilidad de actualizar sus datos. Se está viniendo presentando la situación de que en el último tiempo inclusive personas que ya han recibido las primeras dosis y están pendientes las segundas dosis cuando ya los vamos a contactar para la segunda dosis han cambiado su número de celular o su número de teléfono por favor a través de este link en la página web de Unisalud pueden actualizar ese cambio de residencia y ese cambio de número telefónico. Otra situación que se nos viene presentando es que las personas no contestan sus teléfonos cuando ven números desconocidos. Quiero solicitarles que por favor en estos tiempos en que se está realizando y avanzando en el proceso de la vacunación por favor contesten números desconocidos porque aún seguramente somos nosotros para confirmar el agendamiento porque estamos apoyando a todos los prestadores que están vacunando estamos apoyando en el tema de agendamiento para que esto se cumpla a cabalidad. Eso quería decirles invitarlos a que por favor se comuniquen con nosotros tenemos líneas telefónicas que estamos publicando en nuestra página web tenemos canales virtuales a través del voz a voz estamos muy pendientes sobre todo de esta población que está muy dispersa en el territorio nacional. Muchas gracias Laura. Una última pregunta doctora Olga ¿Cómo y dónde los afiliados de Unisalud pueden consultar su turno para la vacunación? A través de MiVacuna la plataforma que se está utilizando es la plataforma que diseñó el Ministerio de Salud y Protección Social se llama MiVacuna Entra en la plataforma MiVacuna los datos que piden para acceder para entrar y hacer la consulta es el número de cédula y el número de fecha de expedición de la cédula y ahí sale caracterizada la persona en qué etapa quedó priorizada. Si la persona no está de acuerdo en la etapa en que quedó priorizada por ese mismo medio solicitas la revisión de esa priorización. Es a través de la plataforma MiVacuna del Ministerio de Salud y Protección Social. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de este programa. Doctora Olga, gracias por acompañarnos y dejarnos conocer más sobre ese importante tema que por supuesto es de interés para la sociedad en general pero en este caso para las personas que hacen parte de nuestra comunidad universitaria. No, gracias a ti gracias a Unimedios que me da esta oportunidad para poder llegar más a la población afiliada de Unisalud. Muchas gracias. Bueno, y a quienes estuvieron conectados con este programa les agradecemos su compañía nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación